Me voy a Washington, porque a esta hora Yari nos tiene noticia de última hora. Salió presupuesto de Estados Unidos para el 2024. Y atención, recortan ayudas a Colombia. Adelante, Yari, es de Washington. Actívame, Yari, por favor, el sonido. Actívenme el sonido para que pueda escucharla. Mucha atención, recorte al presupuesto de ayuda para Colombia. Adelante, Yari. Sí, Juan Pablo, ¿me escucha? Amigos de la W. Sí, efectivamente, ya se había dicho que el presidente Biden anunciaría hoy cuál sería su presupuesto para 2024, un abreboca para la campaña presidencial del próximo año. Ya la administración Biden lo publicó 6.8 billones, que serían trillions. Y pide para los estados, para Colombia, hay un apartado, que pide para Colombia 444 mil millones de dólares. El año pasado, recordemos, Juan Pablo, fueron aprobados para el país colombiano 487. Él había pedido casi 463 millones, 63 mil millones de dólares, pero finalmente el Congreso aprobó un poco más. Pues ese no es el escenario de este año. Este año se redujo 43 millones de dólares. Él propuso, pues, casi 20 millones menos. Eso, vamos a ver qué pasa en el Congreso, cuánto se aprueba finalmente para Colombia. En general, un billón es lo que aumentó el presidente Biden en esta propuesta que presenta al Congreso. Y repetimos que va a ser aprobada por el Capitolio, por los congresistas, y puede que el presupuesto destinado para Colombia sea mucho más. Hay quienes ya empiezan a decir que todo el recurso se lo está llevando Ucrania. Sin embargo, pues, hay que esperar a ver qué resulta de este presupuesto para 2024. Es muy importante, pero muy importante esta noticia que nos trae Yari a esta hora en sigue la W. 43 millones de dólares menos en el presupuesto que se estaría proyectando para el año 2024 de ayuda para Colombia. Y esto es una cifra que va en descenso. El año pasado, o sea, este 2023, fueron 487 millones de dólares, si malo estoy, y ahora pasamos a 444. Igual todo esto, Paola, tiene que ser discutido en el Congreso, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Esto todavía no tiene la aprobación del Congreso estadounidense. Y, pues, lo que sí se espera también es que se tenga en cuenta el llamado que han hecho varios congresistas que, pues, están respaldando las políticas del presidente Gustavo Petro, incluso la política de la paz total. Le han pedido también al secretario de Estado, al gobierno, al presidente Joe Biden, que las respalde, sobre todo en lo que tiene que ver con la agenda del cambio climático, la lucha contra la corrupción. Y, pues, obviamente todo esto necesita recursos por parte de Estados Unidos. Entonces, esperar a ver si se toma, entonces, la decisión de aprobar o no la propuesta, tal como la presentan al Congreso en este momento. Yari, importante saber, ¿esta discusión del presupuesto se va a dar en qué momento? ¿Dentro de cuánto tiempo podríamos ya estar viendo si este presupuesto que se tiene planteado por parte del gobierno de Joe Biden es el que finalmente se da para Colombia? O incluso puede llegar a ser menor, porque creo que el Congreso también puede mirar las cifras, ¿no? Así es, Juan Pablo, así es. Por lo general, siempre se termina de conocer al comienzo del año fiscal, que sería alrededor de septiembre, agosto-septiembre. Pero ahorita tiene, acuérdense que tiene el chicharrón, como decimos nosotros, de la deuda, del límite de la deuda, que está pronto a vencerse en junio. Y entonces, ellos después se van a ir de receso y renuevan otra vez las actividades. Entonces, yo creo que ya para septiembre sabremos cuánto definitivamente le queda a Colombia en este presupuesto 2024. Muchísimas gracias. La información que tenemos en este momento en Sigue la W en directo desde Washington. El gobierno de los Estados Unidos entonces anuncia un presupuesto proyectado para el 2024 de 444 millones de dólares de ayudas para Colombia. Se reducen aproximadamente 43 millones de dólares respecto a lo que corresponde a este año, lo cual tiene un impacto, de todas formas, en todos los programas que Estados Unidos se financian para nuestro país, pero teniendo en cuenta, Mauricio, que uno de los puntos más importantes en donde más ayuda a Estados Unidos es en programas sociales, como puede ser la sustitución de cultivos, como puede ser el proceso de paz o la lucha contra el narcotráfico. Lucha contra el narcotráfico, Juan Pablo, que recordemos, cada año siempre se busca que estos recursos lleguen, sin embargo, pues ante la poca erradicación se ha cuestionado mucho de si deben continuar entregándose este tipo de recursos. Ahora, pues hace poco veíamos que en el primer mes del año no hubo gran cantidad de cultivos ilícitos erradicados por parte de las autoridades del ejército y por parte de la policía antinarcóticos. Entonces, lo que se busca es saber si de aquí en adelante van a continuar esas políticas de erradicación de cultivos ilícitos en el país y de qué manera se va a hacer y obviamente si se puede contar con esos recursos para invertir en esta labor de las autoridades. Igual quedamos en manos del Congreso de los Estados Unidos, agosto-septiembre es cuando se da la discusión, pero por lo pronto la cifra indica que es una ayuda que va a la baja.